Música Queridos hermanos y hermanas, qué alegría estar de nuevo congregados en torno a Jesús y su Palabra. Gracias a la Pastoral de Medios de Comunicación de la Arquidiócesis de Manizales, que precisamente quiere desde la mañana alimentarte con el pan, con el sabroso pan de la Palabra que va a nutrir tu existencia. Hoy tomamos el Evangelio del primer capítulo del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y comentó, Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿Es que me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo les aseguro, Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa palabra, esta que nos regala hoy el Evangelio en este día. Quisiera que miráramos dos cosas de este Evangelio. La primera es el comentario que hace Jesús cuando ve que viene Natanael, o sea, Bartolomé, que viene hacia él. ¿Qué dice? Aquí tienen a una israelita de verdad, en él no hay engaño. Es decir, aquí hay un hombre que practica fielmente su vida, que es un hombre leal, recto. Es un hombre que tiene un camino recto y verdadero. Hoy, al verte Jesús, dirá lo mismo de ti y de mí. Podrá decir, aquí tienen a este hombre, aquí tienen a esta mujer. Son sin engaño, son reales, son verídicos, son verdaderos, son rectos. Es un momento para pensarlo. Jesús, tú al mirarme puedes decir lo mismo que dijiste de Natanael. He aquí a un israelita de verdad. O por el contrario, verás en mí engaño, verás en mí de pronto mucha falsedad. Verás en mí pereza. Y en segundo lugar, un detalle que no debemos pasar, y es, Bartolomé se va hacia Jesús. ¿Pero por qué? Porque Felipe le indicó y le dijo, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado el camino. Papá y mamá, tú puedes hacer el papel de Felipe con tus hijos. Dile también a tu amigo y a tu amiga, en vez a veces de charlar tantas cosas insanes, insalubres, háblale de Jesús. Invítalo a seguir el camino de Jesús. Por eso hoy, Señor Jesús, siento un poco de vergüenza, porque sé que me estás mirando. Y no puedes decir de mí lo de Natanael. He ahí un verdadero cristiano. He ahí un verdadero creyente. Tú sabes mis errores, mis fallas, mis dudas. Tú sabes a veces mis deslealtades. Tú sabes mis pecados. Por eso, Señor, hoy me presento ante ti y te pido, me hagas como Bartolomé, fiel, neto, un cristiano cabal. Y en segundo lugar, Señor, te quiero agradecer los felipes de hoy. Aquellos que, con su amistad, su bondad, su consejo, me invitan a estar contigo, me invitan a seguirte siempre. Que el Señor, entonces, nos bendiga con su gracia y nos haga seguirlo en su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.